Filtran foto de Geraldine Bazin antes de una cirugía estética. Con una postura de sinceridad, Geraldine Bazin se pronunció en contra de sus detractores, orgullosa de sí misma y de todo lo que ha logrado. Esta vez, la actriz dio respuesta a quienes hicieron circular por la red una fotografía suya de hace más de 10 años en la que se aprecia un tanto distinta a cómo luce actualmente. Con plena seguridad aseguró no sentir vergüenza y se mostró dispuesta a defenderse de quienes la critican, aprovechando el espacio para enviar un mensaje de motivación a todos los fanáticos que no dudaron en enviar su apoyo. En la fotografía que ella misma replicó en su cuenta de Instagram, aparece Geraldine en una alfombra realizada por MTV varios años atrás, y en la otra mitad de la misma, el comparativo con un posado actual, en la que es evidente su radical cambio de look. ¿Qué mejor ejemplo de que sí se puede, chicas? Esto fue hace más de 15 años, tenía poco tiempo viviendo en Estados Unidos, y claro, como es visible mi alimentación era pésima, además de estar en la etapa transitoria, niña-mujer. ¿Qué hice? Cuidar mi alimentación, ejercitarme y una rinoplastia. Se puede leer en este texto, en el que además deja claro que si la intención de la persona que difundió la imagen era avergonzarla, no lo logró. Geraldine profundizó en sus palabras, reiterando su sentir a todos los seguidores, a quienes alentó a no darse por vencidos si están dispuestos a emprender cambios. Postean este TVT y lo que despierta en mí es un gran orgullo de no sentir vergüenza en lo más mínimo, al contrario, me da la oportunidad de ser testimonio de que en la vida todo se puede lograr, hombres y mujeres. Lo cierto es que pese a que por aquellos años, Geraldine lucía un tanto distinta, la estrella contó que nunca tuvo problemas al aceptarse tal y como era. Hoy soy testimonio de que la vida es hermosa y cada día te da la oportunidad de mejorar en cada aspecto de tu vida, y me siento orgullosa de quien he sido siempre y que en esa época me sentía divina con todo y mis kilos de más y mi look cero favorecedor, agregó. Por supuesto, la reacción de algunos famosos también fue inmediata, como la de Paulina Goto, quien se tomó el tiempo para enviar algunas líneas a su amiga. Te ves hermosa en el antes y el después. La actriz Ariadne Díaz también agregó un mensaje con varios emojis de aplauso, en apoyo a Geraldine, quien ha tratado de ser muy transparente con su manera de pensar estos días. Lo cierto es que disfruta al máximo esta etapa en la que también se enfoca en su faceta como mamá. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el vídeo. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.